y la bala no va a enseñar pues tu sabes la bala, bacanaria total y esa cara que esta ahí de medalla, cual es esa? llegale ahí, abajo los pantalones de rosa floral paint la declaración de que somos independientes el que hizo esto lo hizo una vaina bien, no bulto tu sabes que somos sencillos sin arrogancia gracias a Dios, seguimos buen decido una vaina bacana tu sabes que el original es una vaina bacana esa gente dice que no saben que es verdad yo no me tranco, yo soy un bacán yo no me tranco, yo soy un bacán pero déjame yo seguir tú sabes le faltó la vuelta esa es charlatán yo no me Rights gracias no me no me ete